¡Venga de la mente! ¡Compensamos en la mente! ¡Venga a todo el mundo! ¡Nuestro ritmo es muy caliente! ¡Venga de la mente! ¡Compensamos en la mente! ¡Compensamos en la mente! ¡Compensamos en la mente! ¡Venga de la mente! ¡Una rubia muy sensual! ¡Compensamos en la mente! ¡Compensamos en la mente! ¡Compensamos en la mente! ¡Compensamos en la mente! ¡Compensamos en la mente!